Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si te abrías, me dieras de pasión Como un regalo que no me decimos Como si amas, te me marcharas Como un regalo que no me decimos Enferirte que la, por favor no crezcas más Y mirar en el ser hermoso que yo me levanto contigo Y mirar en el ser hermoso que te has convertido